Ayer que estamos con problemas con la energía eléctrica en la zona de Payán y Rivadavia. Los chicos no pueden hacer las tareas escolares, los electrodomésticos no funcionan, un desastre. Los árboles de la calle están demasiado altos y tocan los cables. Edén no da respuesta. Bueno, se lo voy a pasar a bien cocino todo esto. Hay sectores de la ciudad que desde ayer que están teniendo algunos problemas, estuvieron trabajando, hubo cortes para reparar algunas cosas que se cayeron por la tormenta, pero evidentemente la sensación que tenemos todos es que caen dos gotas, hay un vientito y ya las cosas, pareciera, yo no digo que sea así, pareciera que las cosas están agarradas con alambre y bueno, Dios cuando su casa tiene algo agarrado con alambre que dice es provisorio, esto lo dejo, ya lo voy a arreglar y queda años ahí provisorio. Bueno, más o menos tenemos esa sensación los ciudadanos con los servicios y tenemos la sensación también de que como no se sinceran las tarifas y como también no se controlan o no se controlaron en su momento bien a las empresas, los organismos de control que existen para eso y que no han hecho bien su tarea, bueno, la cosa de las inversiones viene medio atrasada. Bueno, no quiero seguir hablando más de estos temas.